Hola chicos, hoy vamos a ver otro ejercicio para usar el teorema del binomio. Entonces, bueno, aquí tengo el teorema del binomio y aquí les traigo el ejercicio. Para n en los naturales, demostrar que la sumatoria de 0 a n de los términos menos 1 a la k multiplicado por n en k es igual a 0. Pero, uff, esto suena como todo intenso, ¿no? Pero, de hecho, vamos a ver que es bastante sencillo. Lo primero que vamos a hacer es ver, notar que esto es bastante parecido a la igualdad en el teorema del binomio. Tenemos una sumatoria que va de 0 a n, aquí también, y tenemos los combinatorios de n en k. ¿Ven? Se parece bastante. Ahora, ¿qué tienen de diferente? Pues, bueno, aquí el que tiene el exponente k es la y, y aquí ¿quién tiene el exponente k? El exponente k es un menos 1. Notemos que aquí aparece la x y acá no. Pero, ¿qué quiere decir que no aparezca? Pues puede ser que sea un 1 por el que se está multiplicando, ¿no? Y la otra cosa que tienen diferente es que aquí tenemos esta expresión, y aquí nada más tenemos un 0. Entonces, para iniciar nuestra demostración, pues tenemos que considerarnos x y y convenientes, de manera que este lado de aquí se parezca a este lado de acá. Entonces, vamos a tomar x igual a 1 y y igual a menos 1. Esta idea no es como que yo esté probando números al azar, o de manera aleatoria. ¿Por qué escogí y igual a menos 1? Bueno, ya habíamos dicho que y a la k es lo que yo tengo en el teorema del binomio, y aquí lo que yo tengo a la k es el menos 1. Por lo tanto, pues, y debería de corresponderse con ese menos 1. Por eso me considero y igual a menos 1. Ahora, yo quiero que este lado me dé 0, es decir, que este lado dé 0. Entonces, para que algo elevado a la n siempre me dé 0, pues es porque ese algo es el número 0. Por lo tanto, yo necesito encontrar una x, una x tal que sumada con y, o sea, con menos 1, me dé 0. ¿Quién es esa x? Pues justamente x igual a 1. Ahora, ya que elegí x y y convenientes, pues lo que toca es aplicar el teorema del binomio, ¿sí? ¿Y qué es lo que voy a obtener? Pues solo sustituyendo estos valores que elegí, voy a tener que x más y a la n, o sea, 1 más menos 1 a la n, es igual a la somatoria de k igual a 0 hasta n de n en k. Notemos que hasta aquí vamos todo igual con el teorema del binomio. Y luego sustituimos x a la n menos k, o sea, 1 a la n menos k y y, que dijimos es menos 1, menos 1 a la k, a la k. ¿Y esto a quién es igual? Pues aquí traigo a quién es igual. Notemos, chicos, que, pues 1 a cualquier potencia natural siempre me da 1, ¿sí? Por lo tanto, como lo estoy multiplicando, pues no hace falta que él escriba. Entonces le decimos, ¿qué onda 1? Te vas feliz por la vida. Y ya no lo escribimos, ¿ok? Entonces, ¿qué me queda? Pues me queda justamente esto de aquí. Y nada más para que se vea más bonito, pues voy a cambiar de lugar el menos 1 a la k con el combinatorio. Acuérdense que se están multiplicando estos dos números y el orden de los factores no altera el producto, así que ahí sí puedo poner primero el menos 1 y luego el combinatorio. Y ahora sí, chicos, notemos que esta parte de aquí es justamente esta parte de acá, o sea, es la que está en la igualdad que queremos probar. Ahora la pregunta es, chicos, ¿por qué estoy diciendo tantas veces, chicos? No, no se crean. La pregunta es, ¿quién es esto de aquí? Pues 1 más menos 1 es 0, ¿sí? Y entonces esto es un 0 que estoy elevando a la n. Entonces esto es 0 a la n y 0 multiplicado por sí mismo definitivamente me va a dar 0. Y ya terminamos, chicos, ¿por qué? Porque ya obtuvimos que 0 es igual a la sumatoria que queríamos. Y pues bueno, chicos, ya que obtuvimos lo que queríamos, pues no nos queda otra opción más que ponernos felices. Y escribí nuestro cuadrito de que terminamos la demostración. Este ejemplo estuvo lindo, ¿verdad? Espero les haya gustado. A mí la verdad es que sí, mucho. Nos vemos, chicos. Pásenla bonito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!